En principio, como el caballito de batalla, como se le llama, es Brasil. Eso es lo que primero consultan para ir a lo que es parte sur de Brasil, que es lo que es Santa Catarina, todo lo que es Camorío, Itapema, Florianópolis, etc. Eso es lo que más consultan por el momento. Si bien hoy por hoy la economía un poquito argentina estuvo impactada en este tema, entonces la gente optó un cachito más por el tema de ir en forma individual a veces y nosotros le conseguíamos hoteles y se iban con los autos porque una familia tipo, bueno, siempre se ha dado en cuenta el matrimonio, más dos hijos menores o dos hijos adultos o tres hijos adultos, lo que fuera. Por ahí suma un poco con respecto a años anteriores, ¿sí? Más sobre todo el tema del combustible, otras cuestiones también. ¿A algunos les conviene más ir en particular? En estos casos cuando son adultos, por ahí lo evalúan. Bueno, ¿qué pasa? Que muchos años también se fue de trabajar, o sea, fueron mucha gente en auto también. Lo que pasa es que ahora el tema del combustible, nuestro dinero, vamos a decir, nuestro peso considerablemente ha impactado con respecto al doble y con respecto al real, entonces por ahí es una herramienta más como para ahogar el tema del verano, ¿no? Y los destinos al norte de Brasil, ¿los eligen también? ¿Qué lugares precisamente? Sí, al norte de Brasil lo que más piden es, bueno, fortaleza, recife, todo lo que sea Puerto de Galina, y después todo lo que es Macelló también, y después está la parte de Río de Janeiro, ¿sí? Que son lo que más son pedidos, ¿sí? ¿Difieren mucho en cuanto a precios? No, 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 si lo haces con anticipación la compra, ahora sí, si lo haces sobre el momento de viajar, sí, ahí difiere el monto, ¿no? Pero los hoteles son muy buenos hoteles, son muy lindos, casi la mayoría están en primera línea, sobre todo en Puerto de Galina, que está en el estado de Pernambuco, que es... ¿Viajan por aéreos o también hay, pero está la opción de viajar en colectivo también? Bien. Y para el lado del noreste de Brasil, hasta Río de Janeiro sí se puede llegar en micro con una empresa de ómnibus que sea en el norte, pero después ya de río para arriba es recomendable tomar los vuelos desde FOS o, bueno, desde Buenos Aires o de Asunción también, ¿viste? ¿Y en cuanto a las modalidades de pago? La modalidad de pago generalmente lo hacen con unos 70% casi prácticamente en tarjeta de crédito, ¿sí? Porque es el que más, si bien las financiaciones han variado y mucho, porque se han incrementado mucho los intereses con respecto a las tarjetas, pero es una herramienta favorable para cada pasajero. ¿Se puede pagar en efectivo también uno un poco? También, sí, sí, sí. La mayoría hacen un 70% y un 30% o un 50% y un 50%, pero más se manejan en tarjetas, ¿sí? ¿Destinos nacionales se eligen también? Sí, destino nacional, Costa Atlántica, todo lo que es, bueno, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, etc. Y después lo que es Mendoza, lo que es Neuquén, solo que ahora ha afectado un poco el tema del antivirus también, que eso es... También, digamos, juega... Es un factor determinante para elegir a hoy por hoy un lugar, o que tenés pensado elegir un lugar, y bueno, y de golpe aparece esto, que es algo fortuito, es algo que no lo podés medir, simplemente tener las precauciones, vamos a decir, como... ¿Difieren mucho los precios entre ir al exterior y quedarse a recorrer algún lugar en Argentina? No, sinceramente no, si tomás vuelos no hay mucha diferencia, si te vas a un posado a Buenos Aires nada más, ya está un poco alto, y si lo haces con anticipación, un Foz Río, por ejemplo, lo vas a conseguir medianamente casi el mismo valor de lo que estás pagando un boleto, un posado a Mar del Plata, un posado a Mendoza, un posado a Salta, prácticamente el mismo valor. Pero sí difiere con respecto a lo que es, al tipo de cambio nuestro, sí, obviamente. Los misioneros eligen, como por ahí la estrella, siempre es Camboriú, siempre es la primera opción, la primera consulta, el sur de Brasil sigue estando entre el top 10 de los más elegidos, pero sí, se hubo mucha consulta por Camboriú, pero también por ahí buscar otras alternativas dentro de la zona, por ahí alojarse en ciudades cercanas, Itapema, Media Praia, y hacer noche en Camboriú, recorrer la Patona, los shoppings y demás, como para hacer algo diferente durante la noche. ¿El norte de Brasil también es muy elegido? Sí, el norte de Brasil también es muy elegido, es muy solicitado, consultado, pero también lo que te da la posibilidad o la pauta del norte de Brasil es que podés viajar en otras épocas del año. De repente podés planificar tus vacaciones en el mes de mayo, donde el agua sigue siendo agradable, el clima sigue siendo agradable en sí, y entonces la gente que por ahí puede planificar sus vacaciones fuera de la época de verano, consulta y compra mucho el norte de Brasil. ¿Pero difieren en los precios, digamos, entre irse para el norte y quedarse en lo que es Santa Catarina? Puntualmente si lo haces en enero sí, hay una diferencia considerable, pero de repente si podés, como te decía, planificar tus vacaciones en otra época del año, tal vez la tarifa no es tan diferente y sí, termina costándote lo mismo, pero vas a otro destino. ¿Destinos nacionales eligen los misioneros? Sí, este año tenía la particularidad de que muchos optaron por elegir destinos nacionales, nosotros tuvimos salidas a Mar de Plata, Carlos Paz, a Salta, Mendoza, como para hacer algo diferente y la aceptación fue muy buena. Sigue siendo obviamente Brasil lo más vendido, pero la gente ha optado por conocer otros destinos dentro de la Argentina. ¿Difieren en los precios entre ir al exterior y quedarse a recorrer el país? Sí, la tarifa es diferente, digamos, es un poquitito menos el paquete dentro de la Argentina. Lo que tiene después, por ahí lo que tiene que pensar siempre la gente, es el presupuesto que vas a utilizar en destino. No es lo mismo comer en Brasil que comer en Mar del Plata, por ejemplo. Entonces ahí es donde se hace como una balanza y bueno, ves que te conviene más a vos. Si pagar un paquete un poco más económico, pero por ahí llevar un poquito más de dinero para el destino, o hacerlo al revés. Y en los paquetes, en este caso, ¿qué incluyen? Tanto para ir a Brasil como para recorrer Argentina. ¿Cuántos días y bueno, la estadía, qué más incluye? El paquete es siempre igual para todos, que es el traslado de vuelta en micros propios del Jesuita. Nosotros tenemos unidades propias, tenemos coordinación, asistencia al viajero. El alojamiento va a depender, la cantidad de noches va a depender del destino. Hay programas de seis noches, de siete y tiene también incluido el desayuno. Hay algunos destinos que te ofrecen la media pensión, el desayuno y la cena, pero eso va a depender siempre del destino o el hotel elegido. Pero siempre le damos la opción a los pasajeros de que lo puedan elegir o que puedan pagar de repente la media pensión para que vayan tranquilos, que tienen otra comida incluida, también es una opción. ¿Los traslados son exclusivamente en micros o también hay aéreos? No, tenemos las salidas con aéreos. Ellos se agotaron ya el año pasado, la venta fue fuerte durante los meses de septiembre y octubre. Ahí fue donde se agotaron los paquetes, nosotros teníamos a Río y a Macelló. Por suerte bien, tuvo la venta buena y eso ya salió. Nos quedan las salidas todavía en micro, que eso sí están quedando en algunos lugarcitos ahora para febrero, pero también estamos contentos porque fue una temporada mejor de lo que esperábamos. ¿Y en cuanto a las modalidades de pago, cómo son? Siempre efectivo, tarjeta de crédito y se consensúa siempre con el pasajero. Por eso nos amoldamos a lo que el pasajero necesite, o hacer una entrega en efectivo, o financiar totalmente con tarjeta de crédito, medios de pagos electrónicos, eso no hay inconveniente. El pasajero tiene la ventaja y tiene la posibilidad de elegir lo que más le conviene. Siempre con algún descuento, digamos, cuanto más se adelante a la fecha de viaje. Sí, tratamos de darle promociones si son familias y buscar la vuelta a las cuestiones puntuales como esas. Siempre también ver si se le puede hacer algún descuentito. Siempre algo se le da al pasajero. O la financiación, que por ahí lo puedan hacer en varias cuotas para que también sea un poco más liviano y que todo el mundo pueda viajar. La idea es que todos puedan irse de vacaciones. Estamos en plena temporada con la salida saliendo constantemente y, bueno, el predilecto de todos los años es Camboriú, que la gente lo prefiere, sobre todo los misioneros. Y, bueno, otro destino también muy solicitado es Ponto de Papagayo, que es un destino económico con muy buenas prestaciones en destino. Para Santa Catarina, digamos, esto es lo más elegido. Exactamente, lo que es el sur de Brasil. Después también, bueno, para aquellos más osados tenemos paquetes para el norte de Brasil, arrancando desde Río de Janeiro hacia Río, así, también con buenos paquetes y muy buenas promociones. ¿Qué lugares tienes en el norte de Brasil? Por ejemplo, Maceió, Fortaleza, Natal, Puerto Seguro, sí, son destinos, por ahí, los más conocidos y los que la gente solicita. ¿Los paquetes que incluyen, digamos, para la gente que decide viajar a estos destinos? Para todas aquellas que quieran viajar con nosotros, que nosotros nos dedicamos mucho a lo que es las salidas grupales, que les incluye los traslados desde acá de Posadas hasta Foz de Iguazú, en este caso, de las salidas grupales al norte de Brasil, sí, los aéreos hasta el destino, los traslados hasta el hotel, las siete noches de alojamiento, la asistencia al viajero y la coordinación. Así que, básicamente, se tienen que encargar de la documentación y del equipaje, nada más. ¿Los traslados son, bueno, en micros y también en aéreos o ambos, digamos? Exactamente. En ambos casos, cuando se sale acá de Posadas es en micro, sí, y desde Foz de Iguazú, con los aéreos, sí, siempre buscamos que sean los mejores horarios o vuelos directos en lo posible. Las modalidades de pago, ¿cuáles elige la gente? ¿Qué posibilidades tienes para, qué comodidades, digamos, para poder pagar? Sí, hoy en día tenemos muy buena financiación con tarjetas de crédito y, bueno, si no, también aceptamos cheques, tarjetas de débito, efectivo, y, bueno, los paquetes que están en dólares lo pueden pagar, o en dólares o en pesos al cambio del día. ¿Está la posibilidad de pagar un poco en efectivo y después seguir, continuar con el pago en tarjeta? Exactamente, sí, puede ser de diferentes formas de pago, sí, nosotros solicitamos una seña del 30% como para reservarle los lugares y después el resto lo puede financiar de la forma que el pasajero prefiera. ¿Los destinos nacionales son elegidos también por los misioneros? Este año probamos con el destino de Villa Carlos Paz, sí, se vendió, se está vendiendo también muy bien, ya tuvimos un grupo saliendo, ahora tenemos un grupo todavía con disponibilidad de febrero, sí, pero igualmente sabemos que, sobre todo los misioneros, prefieren las playas de Brasil. ¿Difieren mucho los precios en los destinos nacionales y viajar al exterior? No hay mucha diferencia, en algunos casos los paquetes nacionales son un poco más económicos, pero bueno, sabemos que, como te decía, las playas, sobre todo el servicio y hasta el tipo de cambio hoy, casi que nos conviene, inclusive, seguir yendo a Brasil. ¿Hay algún otro destino nacional que elija la gente? Y acá en Argentina, bueno, para ir para lo que es la temporada baja, sí, Ushuaia, Calafate, Bariloche, esos son destinos muy solicitados. ¿Hay gente que pagó para visitar estos lugares en temporada alta ahora? Ahora no, prácticamente no. La salida esta que tuvimos a Villa Carlos Paz, después algunos otros destinos, que es lo que te decía, por ahí Mar del Plata, Bariloche, Ushuaia, Calafate, otros destinos de Córdoba, Mendoza también, pero después sí, para la temporada baja, sí, esos son destinos que por ahí la gente solicita. Ahora para las vacaciones es Brasil. ¿Hay algún descuento importante que se le pueda hacer a la gente cuando más se anticipe, digamos, a la fecha de viaje? Totalmente, eso nosotros recomendamos a todos los pasajeros, digamos, con mayor anticipación, sobre todo paquetes aéreos, se consiguen mejores tarifas. Y bueno, hoy que estamos teniendo unas muy buenas promociones para salir esta semana, por ejemplo, para salir mañana a Cayo Bá, que tenemos los últimos dos lugares, a 3.000 pesos de descuento, a Ponto de Papayio para este miércoles, también con 3.000 pesos de descuento por pasajero, y si no, para este sábado a Camboriú de 3.500 pesos de descuento por persona, así que son muy buenas promociones. Fue la elección un poco más Caribe y Brasil, sí, Brasil, no tanto la parte sur, sino también más arriba, más al norte, que son destinos que ya lo hacen en avión. Caribe fue uno de los, Cancún, así específicamente fue Cancún, y bueno, otros del Caribe por ahí no tanto, pero sí, a diferencia de temporadas anteriores, bajó muchísimo lo que sea el sur de Brasil. O muchos optan ir en auto, alquilan allá departamento, lo hacen de forma individual, pero no tanto como grupo, o sea, no tanto grupal, que antes capaz había 4 o 5 salidas de un solo destino en la semana. ¿Hay diferencias que vos notás, se dieron entre un año y otro? ¿Sería desde el año pasado a este? Sí, sí, desde el año pasado a este. O sea, cambiaron las cosas, sí, uno se va moldando también, van apareciendo otros destinos también, pero bueno, siempre hay, para algún destino los pasajeros eligen, y bueno, este año yo, nosotros, acá en la agencia, tuvimos más pasajeros yendo a la zona del Caribe que a la zona sur de Brasil. Y los que fueron a la zona sur, capaz terminaron yendo en auto, como decía recién. Por particular, digamos. Y van y consiguen departamento allá, capaz algún servicio, un seguro médico, algún acompañamiento que nosotros podemos hacer, pero más que eso no. La estadía también, ¿no? A veces sí, y no tanto, porque en la zona sur de Brasil, generalmente uno va a alquilar departamento. Son muy pocos que optan hoteles, que son los que nosotros podemos trabajar. Entonces, en esta zona sur, o sea, Camboriú, la zona de Florianópolis, algunas otras playas que uno va en auto, que no llega en colectivo, y también, capaz no vendimos la parte de alojamiento, pero sí los pasajes de colectivo. Los pasajes con todas las empresas que hay a Florianópolis, a Camboriú, y ahí sí podemos adicionar algo de hotelería, pero no fue tanto como el año pasado. O sea, el año pasado hubo mucho más movimiento. ¿Y los destinos al norte de Brasil, por ejemplo? ¿Cuáles son los que suelen elegir? Y los que más se eligen es Río de Janeiro, Salvador de Bahía, otro, Natal, Fortaleza, pero el que más se elige es Río de Janeiro. Este año cambió un poquito porque también los precios subieron muchísimo allá. ¿Difieren mucho los precios entre quedarse en Santa Catarina que irse para el norte de Brasil? Sí, sí, difieren. Sí, porque la zona, o sea, yo creo que también al haber tanto fluidez de turismo en estos últimos años, porque Río de Janeiro fue un destino que se eligió hace, se viene eligiendo como hace tres años, años, yo creo que también eso cambió, los precios aumentaron. No en cuanto a la hotelería y el aéreo, sino la estadía allá, o sea, comer, las excursiones, y eso también tiene un costo. En cambio, uno va a la zona sur, a la zona de Santa Catarina, y no tiene la cantidad de excursiones que uno lo puede hacer en Río, entonces, obviamente que el gasto es diferente. ¿Y en cuanto a los traslados, es exclusivamente en aéreos, o también para ir al sur de Brasil, por ejemplo, se puede ir en micro? No, 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 la zona sur en colectivo, sí. Sí se puede optar por un aéreo, pero no es lo más elegido, o sea, son muy poca gente, por ahí personas mayores que van desde Foz a Florianópolis, y de ahí sí tienen sus traslados correspondientes, pero generalmente a esa zona es en ómnibus. ¿Y en cuanto a los destinos nacionales, hay gente que elige recorrer el país? Sí, sí, todavía sí, no tanto, pero también tuvimos movimiento para ese lado, la zona de Salta, Mendoza, San Juan, algunos también optan para ir a Córdoba, Mar del Plata. Lo que sería la costa atlántica también, ¿no? Sí, combinado, porque hay muchos que eligen mar, que también les gusta, combinan con Buenos Aires, les gusta la noche, les gustan los teatros, y después toda la otra zona, obviamente que no cuentan con mar, pero sí pueden hacer una excursión y el clima está mucho más agradable. La verdad que también hay, si hay que comparar, es mucho menos. Diferen mucho los precios, digamos. Sí, pero se pueden, o sea, hay todos los gustos, y capaz ahora hubo mucho más movimiento para la parte argentina de lo que estábamos hablando el año pasado, que puedo decir que fue muy poquito. Quizá por el cambio de dólar. Sí, yo creo que sí. El año pasado también hubo mucho movimiento para Estados Unidos, elegían Miami a hacer un crucero, capaz este verano bajó un poco también esa zona, o sea, va variando, uno se va moldando también, y bueno, por suerte no deja de existir el turismo, que es lo más importante. Y en cuanto a las modalidades de pago, ¿cómo son las facilidades? Y la gran mayoría, si hablamos casi de un 80%, van organizando sus vacaciones con muchos meses de anticipación. ¿Qué les sale más barato también? Sí, entonces también tienen la posibilidad de ir abonando con tiempo hasta llegar a la hora del viaje. Entonces eso hace que sea un poco más flexible y que también hizo que muchos hayan concretado sus viajes un tiempo atrás. Bueno, hubo un cambio en el dólar y todo, pero bueno, también se fueron amoldando a eso. Pero creo que esa es la posibilidad que hace que uno pueda llegar a esta época y pueda tener sus vacaciones. Tranquilamente pueden pagar un montón efectivo y después continuar pagando con tarjeta. También, algunos paquetes están cotizados en dólares, uno va pagando al cambio del día, si congela con la tarjeta ya queda el cambio en el momento que se hace. O sea, es bastante flexible, uno le va encontrando la vuelta, pero para llegar a esta época y poder ir de vacaciones. ¿Hay alguna promoción disponible? No, ahora en este momento no. Sí hubo promociones anteriormente con algunos bancos de acá que tenían financiaciones de 12 cuotas. Por ahí a veces no aparece, a veces no, pero bueno, estamos atrás de eso aparece y aprovechamos y así. Pero así se fue dando hasta ahora. ¿Hay gente que decide comprar ahora y viaja después más adelante? Sí, también. Hay mucha gente que va en la fecha de marzo o ya empieza a planear para hacer en Semana Santa, también para aprovechar un poco los días, hay gente que no tiene vacaciones ahora. O sea, cambió muchísimo el tema de las vacaciones. Antes era enero, febrero, julio, ahora se da en diferentes momentos del año. Pero siguen, o sea, visitan solamente lo que es Brasil, playas o también eligen otros destinos. Hasta, te digo, hasta Semana Santa continúa Brasil. Después de ahí ya comienzan a elegir otros destinos. Europa, hacen otro tipo de circuitos, la Europa clásica, capaz otros más exóticos que se dan en la fecha de septiembre o octubre. Más sofisticado, digamos. Sí. También ahora la idea es agarrar, capaz, temporadas bajas, ir a esos lugares donde, capaz, en una temporada alta está muy caro. Y bueno, uno va, conoce lugares diferentes, también va pagando con anticipación. Entonces, se puede dar esa oportunidad que en otro momento uno no podía. Los destinos más elegidos son los más cercanos últimamente, aunque hay mucha oferta aérea y demás para lo que es norte de Brasil, están eligiendo mucho Santa Catarina, la zona sur, Camboriú, Florianópolis. Lo clásico. Lo clásico, digamos. Y también lo que he visto que muchos se han quedado dentro de la provincia visitando mucho de lo nuestro también. ¿Qué destinos tienen para el norte de Brasil en este caso? ¿Mucha gente elige vacacionar allá? Sí, sí. Lo que más se eligen en lo que es el norte es Bahía, Río de Janeiro, es lo que más están pidiendo, digamos. ¿Difieren mucho los precios entre quedarse en el sur y viajar hacia el norte? Eso es lo bueno, que capaz que la gente que está más acostumbrada a viajar en micro en lo que es el sur de Brasil, ahora se está animando un poco más por la oferta, la gran oferta que hay de precios aéreos, digamos, y del paquete en sí que no difiere mucho. ¿Los traslados son exclusivamente en colectivos para el sur de Brasil y después los aéreos hacia el norte o pueden ir variando? Y las salidas al norte generalmente son de la ciudad de Foz de Iguazú, a través del aeropuerto internacional. Y bueno, todo lo que es Santa Catarina sí lo hacen con micros de larga distancia de diferentes empresas de acá. Y en tanto a los destinos nacionales, ¿mucha gente también elige quedarse en el país y recorrer un poco de lo nuestro? Sí, han elegido este año, han consultado mucho por Mar del Plata, ya que también tenemos un sistema de low cost ahora, así que también están pidiendo algunos lo que es la parte de hotelería o el paquete en sí también eligen Mar del Plata, Villa Carlos Paz, están consultando también. ¿Difieren mucho los precios? ¿Conviene quedarse a recorrer el país o es lo mismo que viajar al exterior? No, lo mismo no, pero bueno, estamos apostando a que la gente también se quede un poco dentro del país y a comparación de años anteriores, sí, se están quedando más acá por el tema del cambio. ¿Y en cuanto a las modalidades de pago, qué facilidades tiene la gente? Y hoy en día viajar ya es un poco más fácil para el turista, ya que las tarjetas también ofrecen muchas formas de pago, también tenemos de contado buenos precios, descuentos, ya depende de la cercanía de las salidas, también se tiran algún precio bajo para que puedan completarse los grupos y demás. ¿Digamos, se puede pagar un monto en efectivo y el resto se completa con tarjeta? Sí, sí, a veces la seña lo hacen en el caso de que cuando es aéreo, digamos, se paga primero la parte de aéreo y después el resto se puede financiar en muchas cuotas. ¡Gracias!